Ando volando dentro de mi nave, no siento la cara, no es nada grave Voy para arriba, mi gente lo sabe, me pongo torcido como acto en el rave Todos quieren el secreto y la clave, pero tu mierda en mi escena no cabe Sus mujeres esperan a que grabe, quieren la coca encima de la llave Con sus canciones yo siempre me río, ya ni de mi sombra yo me confío Santo te adiós por Facuita, los míos porque otros por el hielo ya quedaron fríos Bien tempranito con mal desayuno, andamos de gira por Martín de Puno Dicen en el barrio que soy el orgullo y muy pronto seré el número uno Andando tan fresco suena tan real, no jodas conmigo yo si soy legal Domino la lírica y no instrumental, rompiendo a todita le suena local ¿Lo viste papá? Aquí nada es igual, el tiempo cambia y se vuelve fatal Yo tengo un plan, junto a mi clan, que sepan la calo está aquí en Michoacán Vengo por todos el oro, para comprar la mansión La mala vibra la borro, yo me comí su razón Esta vida solo es para mí, esta vida es eso para mí Voy a festejar con todo el team, para esta vida fue que nací Vengo por todos el oro, para comprar la mansión La mala vibra la borro, yo me comí su razón Esta vida solo es para mí, esta vida es eso para mí Voy a festejar con todo el team, para esta vida fue que nací Quiero un vaso de lean, celebrar con todo el team Ellos me llaman King, por vivir como B-Boom Pim Quiero un vaso de lean, celebrar con todo el team Ellos me llaman King, por vivir como B-Boom Pim No cuelgo los guantes, yo no soy Rocky Vivo a mi manera la vida de un yonki Ellos viven como si fueran monkeys Y yo en un viaje de Ricky Morty Ya no me demoro, fumo y me mejoro Y si me enamoro, que sea del poro Soy de las grandes nicas como Reds de Cincinnati Querer vertearme a mí es como cometer un infraganti Soy un caso especial, tal como lo es un Bugatti Querrán comprarme mi alma para hacerme iluminati Vengo por todos el oro, para comprar la mansión La mala vibra la borro, yo me comí su razón Esta vida solo es para mí, esta vida es eso para mí Voy a festejar con todo el team, para esta vida fue que nací Vengo por todos el oro, para comprar la mansión La mala vibra la borro, yo me comí su razón Esta vida solo es para mí, esta vida es eso para mí Voy a festejar con todo el team, para esta vida fue que nací Quiero ganarlo yo para poder vivir bien Y estoy buscando el sueño que quizás ellos no ven Yo soy mucho más de lo que ustedes creen Voy a viajar en primera clase dentro de este game